A la vida que se ríe, en esperanza el valio piena, que d'altre mille, mille vites, el destino sin catena, que perduto, que perduto de la patria, que perduto de la patria, por su esplendido verir. Esta alta, la luz, el templo, que perduto de la patria, que perduto de la patria, en el foco no las meto, que el amor, fiu de su gloria, le suelitime a volir. Se perduto, se perduto de la patria, se perduto de la patria, por su esplendido verir. El amor, fiu de su el odio, le suelitime, suelitima a volir. Se perduto, se perduto de la patria, calso esplendido verir. Se perduto, se perduto de la patria, ¡Gracias!